No tiene representabilidad, no nos han invitado. Toda mesa de diálogo y de concertación para buscar una unidad siempre es loable, pero creo que el Comité Cívico de Santa Cruz es una instancia cívica, no de buscar la unión de unidad de políticos, porque hay políticos, hay candidatos que se han declarado públicamente. Entonces, esto creo que distorsiona un poco la esencia de los resultados que podría dar esta reunión el día de hoy. ¿Se está metiendo en temas políticos el Comité Cívico entonces, senador? Cuando en un caso anterior dijeron que ya no van a tocar temas políticos. El señor y rector Vicente Cuellar es candidato a la presidencia, ha lanzado su candidatura aquí en un hotel de la Ciudad de La Paz. Existen políticas como de Cerebravos y otros políticos de líneas políticas que están participando. Entonces, no es la institucionalidad la que está participando y por eso es que las observaciones que nosotros hacemos. Independiente de eso, nosotros tenemos un mandato, como creemos, del gobernador Luis Fernando Cabacho, de buscar la unidad, no en base a nombre, sino en base a una agenda para el 2025. ¿Qué está por el daño que nos invitará a ustedes? Le incomodaremos, ¿no? Seguramente le estamos incomodando, pero creo que esto hace que sigamos más de frente en la lucha por la democracia y la libertad. La lucha por la democracia y la libertad no es solamente compañeritos blancos, no es tomando café porque da gastritis. Lo que se tiene que hacer es luchar de verdad, luchar de verdad y confrontar contra quienes están realmente llevándonos a un país en dictadura. Nosotros debemos lamentar profundamente que no hay una política institucional seria y clara de parte de Fernando Larache porque dice que no es una cumbre de políticos, pero invita a políticos. ¿O qué creen ustedes que es el alcalde Johnny Fernández? ¿No es un político? ¿No hace política 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿O qué creen ustedes que es el prefecto de Santa Cruz? ¿No es un político también? Entonces, hay contradicciones. Sin embargo, nosotros más allá de lamentar que esta reunión sea una reunión de amigos pro Arce, lo que tenemos que hacer es proponerles un estado de situación y una serie de respuestas ante ese estado de situación. El día de ayer hemos tenido la posesión de un gabinete que no tiene ningún cruceño. Cinco nuevos ministros, ninguno de ellos es cruceño. ¿Acaso no muestra esto la relación de desprecio de parte del gobierno del MAS, del gobierno central contra Santa Cruz? El día de ayer, nuestro presidente de la Asamblea Legislativa Departamental ha denunciado la intención del gobierno nacional de cercenar vía decreto el territorio cruceño. Estamos en una situación donde el gobierno no le da salidas a la crisis y se burla de los empresarios cruceños con 10 medidas que resultaron que tenían letra chica. Estamos a puertas de un censo que se prevé sea un censo anodino para darle números falsos a Santa Cruz. Entonces, toda esta situación lo que requiere es firmeza. La firmeza es una de las características sine qua non del liderazgo. La firmeza y la unidad con los intereses del pueblo. Son dos características que yo extraño en esta denominada cumbre convocada por Fernando Larache. A ver, y es sencillo, miren ustedes. Fernando Larache, Mario Aguilera y Johnny Fernández. ¿Usted cree que el pueblo reconoce a alguna de estas tres figuras como líderes de Santa Cruz? Seamos serios, no son líderes de Santa Cruz. Son representantes de algunas instituciones que lastimosa y penosamente vienen omitiendo la necesidad de luchar contra el gobierno central. ¿Qué es la virtud de la cumbre de diputados? Alguien decía ahí, unión de promasistas. Es decir, es que eso es lo lamentable. No hay claridad. Ahora, nosotros esperamos que esta cumbre sea para darle a Santa Cruz un planteamiento serio y firme de cómo vamos a luchar contra el MAS, de cómo vamos a defender los intereses y el territorio de Santa Cruz, de cómo vamos a exigir la libertad de los presos políticos y que, por ejemplo, Luis Fernando Camacho se haga presente para su juicio oral el próximo 11 de marzo. La unidad debe ser por los intereses de Santa Cruz y no de algunos ciudadanos que han pactado con el MAS. Todo lo que hace el ser humano en sociedad es político. De ahí hay un error conceptual. Cuando usted tiene un grupo de políticos como Johnny Fernández, Mario Aguilera y Fernando Larache reunidos para hablar de libertad, de autonomía, etcétera, etcétera, usted está hablando de temas políticos porque son temas inherentes a la convivencia ciudadana. Entonces, yo creo que hay ahí, digamos, una retórica falsa para encubrir una convocatoria que no ha sido inclusiva con todos los estamentos de la sociedad civil en Santa Cruz. Ha sido una convocatoria selectiva a grupos que a lo mejor son funcionales, a grupos que a lo mejor no les van a cuestionar. Lo incómodo de nosotros es que cuestionamos y que estamos clarísimamente alineados con los intereses del pueblo cruceño y no del MAS. Sí, hay mucha gente que está criticando que Fernando Larache, Johnny Fernández y Mario Aguilera han sido beneficiados por el MAS de distintas maneras. Mire usted, el prefecto Mario Aguilera, puesto por el movimiento al socialismo, el alcalde Johnny Fernández, el mejor aliado del MAS en Santa Cruz y Fernando Larache, un dirigente cívico que con su penoso silencio delata, digamos, su confluencia de intereses con el MAS. A ver, el comité cívico en cuanto a institución nunca va a dejar de ser una institución que nos representa a los cruceños y que históricamente ha luchado contra el MAS. Yo creo que lo que está pasando ahora es que Fernando Larache está extraviado probablemente por sus intereses personales. Es decir, hay muchas formas de favorecer al MAS. Una de esas formas es el rol que está cumpliendo Larache. Una forma de favorecer al MAS es guardar silencio cuando Santa Cruz está siendo permanentemente vulnerada por el movimiento al socialismo. Entiendo que a los parlamentarios de Santa Cruz no, ni siquiera al presidente de la brigada parlamentaria, Richard Rivera. Entiendo que al presidente de la Asamblea Legislativa departamental tampoco, porque está aquí dentro con nosotros, no está participando de la denominada cumbre. Entonces creo que ha sido una convocatoria selectiva.